¿Cómo están amigos de Mente Mochilera? Bueno, me han pedido este video, me han pedido que hablen nuevamente sobre los libros después de pandemia, así que vamos a ver cómo están los libros de por sí de repente en cambio, por eso la pandemia, así que vamos a comenzar a preguntar un poco a todos los libreros. Comencemos con esta aventura. Llegó a una de las librerías que vinimos hace cuatro años, vamos a ver cómo están los libros, si están bien, aquí también está abierto, lo que es la galería de Quilca, eso sí ya hace tiempo, es un estacionamiento, pero bueno, vamos a ver cómo va el negocio por aquí. Bueno, estamos con el señor Hilarion Rodríguez, después de cuatro años hemos regresado, señor Hilarion, ¿cómo va la venta aquí en Quilca, después de tanto tiempo, después de la pandemia? Bueno hermano, después, como dices, después de la tragedia, la venta, estamos recuperando lentamente la venta, no hay universidades presenciales, no hay colegios presenciales, entonces ahí es que nos retoma la venta, y aparte de eso, nosotros somos combativos y seguimos adelante con el negocio del libro. Qué genial, y la gente que está pidiendo más, o siempre pide los cómodos? Bueno, obras literarias, más que todo, más, y algunas cositas que siempre conseguimos novedades que van llegando, nada más, pero más los libros que están pidiendo plan lector y alguna cosita de obras literarias que son ya clásicas, ¿no? Clásicas, ¿no? Siempre lo lee la literatura. Por ahí de repente pueden pensar en una tienda virtual, ya, ¿no? Posiblemente, posiblemente, hay que dejar el paso a la juventud. Muy bien, como siempre. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Listo, bienvenido sea por siempre, ¿verdad? Y que comunique a nuestros amigos que la Quilca sí existe. Sí, genial. ¿Cuál es? ¿Dónde lo ubicamos aquí? ¿Dirección? Quilca, Quilca 266, Hilarion Rodríguez. Perfecto. Comerciador de libros Rodríguez, a servicio del pueblo, del pueblo ávido de cultura. Genial, muchas gracias, Solidarion. Muy bien, bueno, hay menos locales que antes, pero vamos a ir al frente, a ver, este, entrevistar a algunas personas que quedan por acá. Bueno, bueno, aquí tenemos los libritos aquí en Quilca. Bueno, me dicen que han subido un poquito, han subido como un sol, si es que te quieres comprar los libritos, ¿no? Están interesantes y, bueno, te sigues comprando lo mismo de siempre. Por aquí también, ¿no? Qué bonito, bueno, todavía puedes encontrar muchos libros aquí en Quilca, ¿eh? Por si acaso. Bueno, y hay libros de filosofía, economía, mangas. Chicos, aprovechen por acá. Todavía existen los libros físicos. Tenemos que venir a Quilca, mira, apoyen, apoyen a la gente. La gente necesita que compren libros, muchos libros, mira. Están muy bonitos, ¿ah? Los vangas que quieres están acá, mira. Bueno, ya llegó a la librería del centro y ahorita vamos a preguntar cómo es la movida por acá, porque me han dicho que por acá se hace una movida muy bonita. Y mira, tiene muchas cosas interesantísimas, ¿ah? Para la cultura. Muy bien, chicos, hemos llegado a la librería del centro y estamos con Oscar. ¿Cómo estás, Oscar? ¿Qué tal? Mucha gusto. Oscar, para el canal de Mente Mochilera estamos muy sorprendidos porque venimos después de tiempo acá a Quilca y vemos una movida espectacular en esta esquina de Camaná con Quilca, ¿verdad? Así es, pasan muchas cosas. Cuéntame, ¿qué cosa es lo que hacen por acá? ¿Cómo los invitarías? ¿Qué harían los chicos si vienen por aquí? Bueno, básicamente mi oficio es de librero. Tengo que seleccionar, comprar y vender libros. Yo soy aquí trabajador. La dueña se llama Mabel Cueva. Es una mujer tremenda. La última fue en el diario El Peruano, por ejemplo, hace menos de una semana quizá alguno lo habrá visto. Yo estoy muy orgulloso por ella y ese trabajo no es un proyecto mío. Es un trabajo que lleva más de dos décadas para poder estar en esta esquina que requiere una inversión fuerte. Y a la vez también la cantidad de libros que pueden apreciar aquí. Hay libros nuevos, como viejos, o de segundo uso, como dije. Entonces hay de todo. Pero de todo nos especializamos en este espacio, en arte, literatura, filosofía. Y dime, ¿y hay una movida? Dicen que en las noches la gente se junta, ¿verdad? Sí, sí, hay a veces charlas. Yo estudio literatura, entonces ahí me da otro tipo de acercamiento a los estudios. ¡Qué genial! O a los poetas. Nos podemos a conversar y tal, y a veces nos olvidamos inclusive. Yo me olvido que estoy en una tienda y que tengo que estar viviendo. ¡Uf! ¡Qué genial! Pero sí pasan ese tipo de cosas. Y bueno, me ven un poco el bar removido, ¿no? Entre comillas. Entonces también hay que tener cuidado también por todo tipo de borracha que se hacen. Y dime, ¿dónde te encuentran exactamente y hasta qué hora? Bueno, estamos en Quilón Quirga, Cucamaná. Esta es la cuadra 8. La referencia básica es el barque Irolo, que está en toda la esquina. Entonces, básicamente llegando a la Plaza San Martín, a la mano izquierda. Amigos, y estamos con Cristian. ¿Cómo estás, Cristian? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo les ha ido después de la pandemia? ¿Pudieron soportar toda esta ola? Sí, en el inicio fue un poco difícil, pero ya con el tiempo ya se fue mejorando poco a poco. ¿Y cuáles son los libros que más venden, por ejemplo? Bueno, yo me más especifico en Historia y Literatura. Ajá. Esos son los que más salen por esta zona. ¿Y compites contra la tecnología, contra el internet y todo lo demás? Sí, un poco. Sí, pues. Algunos temas que hay. Me imagino. Bueno, ¿y dónde te encuentran? No, tengo este por, por la red, estoy por, este, Liberia, y Cristian. Liberia, Cristian. ¿Este es el Camaná? ¿Qué número? 9-16. 9-16. Genial. Gracias, excelente. Ya saben, chicos, pueden venir por acá. Gil que está, Gil que hay Camaná. Este es Camaná sumamente vivo, lo máximo. Bueno, por la pandemia, pues, algunos puestos también, pues, este, han cerrado, pero bueno, todavía se sigue vendiendo con toda la emoción. Bueno, estoy en Camaná 9-16-4 y estamos aquí en este, esta torre de libros originales. Y aquí tenemos un libro. Acá hay otro libro raro, de 1917. De 1917. Una, 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 una visión, de, un, no sé, no sé, un libro, de un escritor, de, digo, de un, acá, 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 Berruguete es el autor. Pero este es un, pues, escultor del siglo XII, eh, España. Wow, qué espectacular, ¿eh? Tiene con todas sus horas, miren. Todas, con todas sus horas. Con todas las esculturas de esa época. Sí, encontrar aquí en Camaná, ¿verdad? Bueno, qué interesante. Y están en dos idiomas, están en español y en francés. ¿Y la gente le compra estos libros así, antiguos? Compran, hay gente de todo tipo. Qué excelente. Los extranjeros que vienen a buscar libros antiguos. Qué genial, ¿eh? Muchas gracias. Y bueno, amigos de Mente Mochilera, este, nos llevamos una linda impresión, porque todavía hay muchos espacios de venta de libros, pero hay algunos espacios de venta de libros donde ya hay algunos libreros que no se encuentran. Igual espero que hayan disfrutado de este paseo por Quilca, por los libros, un poco de Camaná, aquí en Mente Mochilera. Cuídense mucho y espero que pasen por acá, porque todavía hay mucho arte, hay muchos libros, hay muchas ofertas. Y aunque hay unos libreros que ya no están debido al COVID, ¿no? Porque se los llevó el COVID, este, todavía hay mucha gente que sigue trabajando y sigue dando lo mejor de sí en la venta de los libros, ¿no? Hay muchos libreros y hay que apoyar a los libreros nacionales. Aunque haya libros originales que son, este, que son antiguos y son reliquias, que los pueden conseguir aquí en Quilca. Ya saben, si les gustó el video, lo que tienen que hacer es suscribirse, compartir y comentar. Nos vemos en un siguiente video aquí en Mente Mochilera. ¡Chau!